¡A destrozar máquinas! ¡Vamos! Y antes de nada, voy a hacerle un pequeño ejército Vamos a ver Comandar, guardaespaldas ¡Media que le hemos subido de nivel, ¿no? Al salvarle, por lo menos que nos acompañe en la guerra 24, 28, 28, 37 No puedo comandar porque ya estará por aquí liado Tiene este el apalmado 28, 26, 26 Y 28 Venga, vamos a ver, ¿qué más puede? Tú Guardaespaldas ¿Y quién más? Uno más, yo creo que me dejan todavía Comandar, guardaespaldas Vale, chavales, ahora sí que estamos Del tirón A por ellos Venga, vamos a por esas máquinas de asedio Otra más Vamos, salta Ahí lo tienes Tío, para abajo ¿Dónde está la otra? No hay más máquinas de asedio Sí, hombre, tiene que haber más ¿Sólo tienen una? ¿O solo les queda una? Una de dos Vale, quebrantado un dragón O un animal O lo que sea Eso Que ya ni está Fuf Venga, vamos a recuperarnos de vidita Tranquilamente Pues no No me dejan recuperarme de vida Ahora sí, ¿no? Venga, del tirón Flechas de fuego Las que me están dando Oh, qué buena ha sido esa Sí, señor Vamos a limpiar aquí un poquito De flechas de fuego Madre mía, ¿en serio? Pues sí que está el tema Pocho aquí, ¿no? Madre mía, las pistas de fuego Chavala, que me estás liando Bueno, tengo ya caudillos por allí Palmándola Otro tengo por aquí Este está solo Uf Bueno, está complicada la cosa, ¿vale? Van a empezar a caer los míos Y yo tengo que decidir un punto Venga, vamos a ir a por el lado primero Venga Arriba El de 37 No No, no, no Me da tiempo a salvar el 37 Uf Bueno, tranquilidad, ¿eh? Con calma Vamos, cabeza blandita No, pero ¿por qué coges? Es que eso me da una rabia, tío Otra vez Ya no le tengo Ahora sí, ahora sí Ahora sí Venga, venga, va Ya tenemos a uno Ya tenemos a uno Le decimos al grandullón Es un grandullón, tío Es un grandullón, tío Nos tiene que ayudar Claro que sí Pues sírveme luchando Vale, seguimos perdiendo gente Es normal No hay que preocuparse 20 pies 20 pies Venga, un punto menos A ver A ver ¿Dónde está el colega? Pero ¿por qué pegas a los tuyos? Si quiero pegar al otro Como corre, ¿no? Vamos, crack, que he llegado Salvarte el culete Uf, como se libra Está bajado la vida Que es un gusto Vamos, que estás a punto Hola, que estás a jugar Le tengo, le tengo Le tengo Va, 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 va Otro, otro, otro Venga, vamos Vamos aumentando niveles Vamos aumentando niveles Venga, lo tenemos Como lo tenemos Uf A ver Quiero, quiero Venga, ya que estás aquí Dale Ahí lo tienes Venga, ahora Podemos continuar Gracias Deja de llamar A la gente Tomato Vamos, crack Está a punto Matarte Que lo sepas, ¿eh? Así que te voy a portar bien Claro que sí Maquinistas Para mí Vamos Tú y yo Solo es aquí arriba No sabes lo que has hecho Ahí, ahí Mira Mira el fondo Mira el fondo Mira el fondo Que la que te estoy dando La espalda, loco Mira, dale a ese Dale a ese Pues no veo Pues no veo que me toques Es muy fácil De dar Dice, ¿sabes? Estáis aquí en medio Y no hacéis más que estorbar No os estáis dando cuenta Vale No quería ser tan drástico Pero me parece bien Venga, de acuerdo Punto capturado Venga, que esto cada vez se pone más de cara A ver, tenemos allí uno de nivel 35 Que me gustaría llegar a tiempo Aunque no Sé yo Cómo va a poder hacer eso Del tiro al niño Eres como un monete Pues acabas de trincar No es por nada Pero Pilláis que da gusto, ¿eh? Aquí Yo reparto a todo el mundo Da igual a quien sea Ahí, ¿ves? Da igual a quien sea Tatiquito ya, hombre Uf, la que me está dando, loco Vamos, niño No Vale, vale, vale Ahí Ahí lo tienes Ahí lo tienes Otro más para la Vamos, vamos, niño ¿Cómo me estoy poniendo, loco? Claro que sí, chaval Pues ahora, quédate Y sigue luchando Y esto ¿Cómo lo tenemos? ¿Ya visto? Del tirón Vamos a por ellos Mira que guardaespaldas Me trae loco, ¿sabes? Venga Somos muchos, ¿eh? Vale Yo me encargo de las máquinas, chavales Si consigo llegar Porque estando envenenado Trepo Como una viejecilla Venga Le trincamos Venga, chaval Gira, 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 gira Y dale aquí a tu colega compatriota Dale, para abajo Vale Este ya está desmontado Espera, espera Deja de darle Y tú también Y tú por cabezón Madre mía A ver Madre mía La que le va a liar A un nivel 40 ¿Sabes? La que le acaba de dar, loco No, no, no Quita de medio Que viene Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a venirnos aquí Madre mía Los épicos La que me están liando, loco Tienes cara, enano Que lo sepas Quita No pares la flecha, hombre Que va para tu colega No, no, no Sigue esto Venga Vale A ver si consigo Al otro Déjame Vente arriba Vente arriba Uf, chavala Que me están dando En este lado A ver Vamos a capturar El punto Nos quitamos A los Menda Nos quedamos ¿Dónde está? ¿Aquí? Que no veo, ¿no? Vale Venga A ver si por lo menos Capturamos a este Y recuperamos a un tío Venga Del tirón Pues ahora, colega A seguir luchando Con tus compatriotas Uf Vamos a trincar Las flechas ¿Te has cogido? Sí Vale Vale A ver cómo lo hacemos esto Vamos a hacerlo De esta manera Madre mía, niño Y otro que cae Hay que cargarse A este gran mote Como sea Venga Porque Me está dejando Vamos Vaya, hombre Y no me da Para dar La gran mote Esa que yo quería Madre mía La que me va a dar este Y tú quita de en medio Porque le vas a Cubrir Y te veo venir A ver, a ver Los dos a la vez A ver Hola, hola Lo que ha ocurrido Niño Para darme Sin oportunidad Venga, hombre ¿En serio? ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Vamos! Fortog mataorcos Pero qué grande Qué momento más épico Y tú aterrorizado Y tú aterrorizado Mi oportunidad Pues no habrá sido El que me ha salvado Pero vamos La que me acaba Madre mía Qué grande Qué intervención Loco Uf Pues Chaval Hay que darte candela Como sea Para abajo Pero querés pegarla Al grande Es que se va Venga En serio Ahora es cuando das Al grande Pero por qué te cargas Madre mía ¡Yuuh! ¡Vamos! No sé si apergonzarlo Nada, nada Hay que seguir Hay que seguir No sé por qué lo hago Pero vamos a hacer una cosa Vamos a aprovechar Y le mato flechazos ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Pero suéltale! ¿Y ahora? ¡Uf! Menos mal, loco Envenenado Vale, vale, vale Todo vale ¡Uuuh! ¡Explosiones, explosiones! Madre mía, niño Madre mía Aquí solo quedan Los más fuertes Y qué manía me ha dado Con leñarle a este tío ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! A ver, crack Vale ¡Hala! Vete a montar papilla A otro lado Madre mía Vamos a coger aquí Las cosas Por aquí fuera Pone que hay ¡Ahí! Venga, vamos a coger esto Ya está Pillado la armadura ¡Uf! Chaval Qué locura A ver Necesito un soldado Normal y corriente Vamos a recuperarnos De esto Soldado No lo tengas en cuenta Pero es que quiero entrar A full de vida Vale Para adentro ¡Uf! Venga Y tengo todo Las dos habilidades intactas La furia élfica O sea que no se tiene que dar Difícil Por muy complicado Que se nos ponga ¿Eh? Vamos Del tirón Vale Los a la derecha Los arquelos Vamos a pasarlo Pero que muy bien A ver crack No sé por dónde comenzar Esta es mi revancha Había tantas posibilidades Pues Vas a empezar Por pillar Y por prender La mascotita Que tienes entre las piernas Que sí Múndate Múndate Mirá lo que te va a durar Venga Venga No corras tanto crack Creo que le ha matado Un flechazo Pero bueno ¿Qué? ¿Olo? Pues toma Urujai ¿Puedo? Sí hombre Venga Una por aquí Vamos así Mis golpes Son más fuertes Aunque no pueda dar A este tío Vamos a ver Venga Vamos a ir duro Vamos a ir duro Vamos a llamar Aquí a Peña Ahora ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí a darme Qué cosa Vamos a ver Si lo que quiero es Es que voy a pillar a uno No, no Uf No quería hacer yo esto Además este sin oportunidad Tío Uf Vale Me da una oportunidad Perfecto Venga Venga Vale Vale Va 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 Vamos Vamos Niño Lo tengo Lo tengo Vale 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 Perfecto Vale ¿Nunca? Me subí al que no era Vale Golpecito técnico Otra vez me subí al que no es Ahí, en un ojo Mira, tiene dos cuernos, crack Otro más Opa, se ha movido justo ¿Hola? ¿En serio? Menos mal que está ahí el otro Dale, 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 Candela Sí, que sí No, déjame que lo coja Déjame que lo coja Le cojo Uff Uff Vale, pues nada, sin problemas Déjame que le haga un mega combo aquí Qué pesado, eres con las bombitas Espera, déjame que le salte Venga, que con esto le remato Y tengo cargada el arma Y al final, al final me quita el mérito De verdad Qué ansia, qué ansia Estaba aquí todo ansioso el tío Uf, es que un nivel 33 remate un 47 Tiene que subirle puntitos de experiencia, eh Uf, una épica Vamos, niño Vente arriba con tu discursito Qué vocecilla Claro que sí ¡Vamos, vente arriba! Fortaleza Capturada Sí, señor Vente arriba Madre mía, todo lo que me han dado ¿Y la morada? Espero que no salga ahí Pero que me la den igualmente Tengo que ascender a alguien Nivel 45 Me parece a mí que es el candidato más propio ¿Quién era el que me salvó el culo? ¿Quién me salvó? Además es que no está ni aquí Porque iba con una guitarra, ¿no? Era chiquitito y con una guitarra Es que no sé ni de dónde salió ese, ¿sabes? Pero me ha salvado la vida Pero vamos Enorme Grandioso Pues nada Nivel 45 Para arriba Vamos ya, niño Vamos ya Vamos ahí Vamos ahí Fase 4 Sí, señor Nos vamos a Corkorod Pero esto ya va a ser en el próximo capítulo Así que espero que os haya gustado Darle like si es así Algún comentario si os apetece comentarme algo Mira, mira la armadura ahí Vamos a ver la armadura Total ya 30 segundos más Esta es la armadura, ¿no? Madre mía De tirón, ¿no? Nivel 45 Tú verás ¡Uf! Vale Nivel 45 el anillo Nivel 46 Y la espada La espada sí me gustaría Alguna moradita Pero decente De momento Nada por ahí Vamos a quitar esto Para ver lo que voy viendo El largo que me faltaba Claro, es que tengo Es que nivel 40 y 42 Y es mejor del 44 que tengo, ¿sabes? Bueno, hace más daño Cuidado Un serie de ganancia potencia Por cada toque a distancia Con éxito Por cada ataque Pues un ataque a distancia Con éxito Está muy bien, ¿eh? Recuperar puntería élfica También está muy bien Uf, lo que pasa es que Este es naranjita, ¿sabes? Vale De momento vamos a ponernas esta Y esto lo dejamos Tal cual Bueno, pues aquí lo dejamos Y en el próximo episodio Más Espero que os haya gustado Adiós Chau, chau